¿Cómo están? Soy Gustavo Hermosa, el creador de este canal de YouTube. Hoy día publiqué un video con respecto a un acontecimiento que sucedió el 31 de mayo y que mucha gente ha participado, en el cual se manifiesta su repudio a su candidatura y el retorno a ese pasado que todo el mundo ha condenado, que es el Fujimori. La noche del 31 de mayo se llevó a cabo una marcha en el cercado de Lima desde Plaza San Martín hasta la Plaza 2 de mayo. Se trata de la movilización contra Keiko Fujimori, convocada por colectivos que se oponen a la candidata de Fuerza Popular. La contundente ha sido la marcha por el futuro de la democracia. Esta manifestación en que participaron estudiantes, activistas, sindicalistas, activistas independientes y miembros de agrupaciones políticos, culminó en un miting de la Plaza 2 de mayo para rechazar el retorno del Fujimorismo, recorriendo las avenidas Tacna, Grauman, Kokapa y parte de la Abancay, los miles de manifestantes que se dieron cita ese martes para mostrar su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. La multitud que se dirigió por la avenida Nicolás de Piérola, en dirección a Plaza 2 de mayo, se mostró abarrotada de personas. En los tambores, cánticos y banderas, los manifestantes poco a poco fueron llenando la plaza, donde un estrado se había alistado por miembros del colectivo Keiko Nova para dirigirse a la multitudinaria audiencia. Los manifestantes que exportaban pancartas y afiches en donde se leía Keiko Nova y Nova el narcoestado recorrieron algunas avenidas y calles del centro de la ciudad bajo una estricta vigilancia de efectivos policiales para mantener el orden. Esta marcha busca impedir que Keiko Fujimori, que encabeza la intención de voto, sea elegida el próximo domingo por considerar que esto representa el retorno al pasado. A ser la hija del exmandatario Alberto Fujimori, sentenciado por corrupción y lesa humanidad. Esto es la muestra de la lucha de la ciudadanía peruana por defender la democracia de un posible retorno a la dictadura. Nosotros luchamos por nuestro futuro presente y el pasado es una guía que nos ayudará en esta importante batalla que estamos realizando. Así que este video es una muestra de aquellos hechos que muchos ciudadanos peruanos y peruanas han sido participantes.